vamos a atacarlo tío uno, como lo dejas, Sebas, vamos vamos vosotros vamos, vamos, vamos madre mía, tío cuando se mete uno de tu lado vamos, atacalo, atacalo vamos, Sebas, pega, 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 no tegas vamos chicos, vamos, vamos vamos, vamos, ayúdale ayúdale, 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 chicos madre mía, vamos vamos vamos, chicos, vamos no dejan, Sebas solo vamos, vamos atacarle juntos juntos, vamos, pegarle chicos muévete, ah bueno, muévete